A mí me apresaron y me metieron en un pozo oscuro Gente cruel y malvada que nos llevaron a vendernos En un puerto maldito de gente sin escrúpulo Allí nos vendieron y nos pusieron como esclavos Sufriendo en el mundo, maldición de infierno No tuvimos nada más de sufrimiento Menos mal que algunos decidimos escaparnos Subimos por las montañas y llegamos a otros mundos Allí comprendimos que todo no era igual Había gente con una causa por la dignidad La trascendencia y la luz La casa de la confraternidad La luz que la esperanza Hemos pedido a la naturaleza Y su fuerza tan grande que nos dé a todos energía Para la causa continuar Estamos todos juntos Poco a poco despertarán Y podremos tener al fin Para nosotros la libertad Es la causa más importante Que tenemos en este mundo Por favor no la traicione Que es el sol de la libertad No hay nada más grande en el mundo No hay nada más grande en el mundo Sobre esperanza de confraternidad Sobre esperanza de confraternidad Llegaremos al sol divino Que es la libertad No, no nos traiciones nunca Que es lo más grande en el mundo Es nuestra libertad Es nuestra libertad Es nuestra libertad Es nuestra dignidad No nos traiciones en este mundo No nos traiciones en este mundo Que no hay causa mayor Que es nuestra dignidad Es nuestra libertad 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 Es nuestra libertad